Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Corenis World. Y bueno chicos, pues el día de hoy tenemos un envío muy muy rapidito, pero no quería que se nos fuera este precioso bebito sin mostrárselos a todos ustedes. Es un kit cuco, así quedó cuco chicos. También se le conoce aquí en México como kit sugar, aunque recuerden que sugar es el bebecito original, el prototipo original. Entonces vean nada más cómo quedó nuestro hermoso bebé chicos. Él lleva su cabellito en un tono café clarito. Lleva también sus cejitas de manera muy discretas en un tono café. Ya lleva todos esos detalles de moquito, babita, lagrimita que tanto nos gustan. Es pesadito, nos pesó aproximadamente, o déjenme, espérenme tantito, déjenme ver la libreta y les digo su peso exacto. Él pesó 2 kilos 650 gramos, entonces sí es gordito chicos, es pesadito, está ya 3 meses. Y bueno chicos, pues el día de hoy se nos va. Vamos a tener más kits de estos, yo espero que muy pronto chicos. Y pues vamos a darle la despedida a nuestro hermoso cuquito. Él va a viajar para Guanajuato, entonces esperemos que llegue muy muy prontito. Bueno, vamos chicos a mostrarle la ropita que va a llevar Cuco. Él va a llevar este hermoso trajecito en color azul que consta de su pantaloncito. Me encantó esta tela, es como de esos trajecitos de recién nacido. Lleva su gorrito, lleva también lo que sería su babero. Lleva sus calcetitas en color azul y este detalle de las calcetas también es algo que me encantó. Lleva, por supuesto, lo que sería su chambrita del traje. Ya todo va previamente perfumado para que huela delicioso. Vamos a dejar que se seque un poquito más para que no vaya a molestar lo que sería el sellador o la pintura. Y lleva también adicionalmente lo que serían sus tenisitos en color azul. Esto los lleva así en su piecito de plástico para que lleguen muy bonitos. Con nuestra amiguita, saludos a nuestra amiguita Rosy, que va a ser la dueña de este futuro gordito tan hermoso, chicos. Lleva también su mamila en color verde para que ustedes se la preparen en casita. Lleva acondicionador de cabello. Me ha gustado más ponerles acondicionador que es su habitel porque quedan mucho, mucho más bonitos los biberones. Se ven más reales, chicos. Y bueno, lleva también lo que sería su sobre, su sobrecito con sus documentos, su acta de nacimiento, su hoja de cuidados, que es muy importante que la lean, el cuidado para el vinilo, para el pelito, en este caso el cabellito pintado, el relleno y otros cuidados importantes. Y lo que sería su cartilla de vacunación, que dice las vacunas de mi bebé reborn. Entonces está muy bonito, yo sé que les encanta todo esto. Por supuesto, también lleva lo que sería su pulsera de datos, que ustedes ya conocen aquí, y también su toallita facial. Todo esto incluyen nuestros preciosos bebés reborn. Y pues vean nada más, chicos, a este gordito hermoso que se nos va el día de hoy. Me cuesta trabajo cargarlo. Ya lleva, ahí pueden ver todos sus detalles de venita. Él lleva aquí un lunarcito. Sus venitas, chicos. Sus capas de pintura. Lo que serían sus rojeces, sus uñitas. Las piernas salieron súper, súper regordetas. Ahí las pueden ver. También las uñitas de sus pies, sus venitas. Y pues ya va listo, chicos, para su viaje. Así es de que vamos a desearte un feliz viaje hermoso, Cuquito. Y vamos a ponerte súper, súper guapo para tu futura mami. ¡Gracias! 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 este hermoso viaje a Guanajuato cuídense mucho mis chicos y nos estamos viendo muy muy prontito, ¿verdad Coquito? hasta luego chicos chao chao